Sí, gracias, buenas tardes. Nos encontramos en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde los estudiantes de Educación Física están de nuevo protestando, reclamando que se instale la carrera de Educación Física en este recinto universitario. Pero vamos a conversar con algunos de los coordinadores de la protesta que están aquí. ¿Qué ha pasado que ustedes la semana pasada protestaron y hoy volvieron de nuevo? ¿No han conversado con las autoridades? Bueno, ya comenzamos con las autoridades y fuimos los que fue el jueves pasado a la capital a pedir qué solución había, qué problema había. Y allá nos dijeron los mismos problemas, nos dijeron tres visiones diferentes. O sea, que se tenía que hacer primero una facultad de la escuela, luego una asamblea de facultad general y luego que se apruebe. Pero nosotros lo que estamos pidiendo es que se apruebe el código de la carrera. Nosotros queremos el código. Sabemos que es imposiblemente que se apruebe en 2018-01, pero queremos que la aprueben ahora y queremos que se aceleren los procesos para aprobarla. ¿Cuáles son esos procesos? Una facultad de la escuela de Educación Física, una facultad de la Facultad General de Educación y que se haga un consejo universitario de emergencia. Que está en los estatutos de la UAC, que se pueden hacer consejos y facultades y asambleas de emergencia cuando hay una problemática. No exigimos más nada. Nosotros fuimos a la autoridad y nos dijeron que se va a hacer una asamblea el día 5 de diciembre, pero eso es multario para nosotros. Nosotros no podemos parar tanto. Nosotros queremos que se apruebe la carrera, el código, para que en 2018 podamos dar la clase. Sabemos que en el 1 es imposible, pero queremos que en segundo semestre ya esté, pero queremos que eso esté aprobado ahora, que se apruebe para que ya nosotros tengamos una resolución y eso primado y sellado que vamos a comenzar en segundo semestre de 2018. Los estudiantes de ingeniería también están, se unieron a la lucha. ¿Por qué se han unido ustedes como estudiantes de ingeniería a esta lucha? Porque entre el decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y el director de la Escuela de Ingeniería tiene problemas políticos dentro de la universidad. Y hay un profesor que quiere, el de la escuela quiere un profesor y el decano quiere otro profesor. Y entonces lo que estamos, lo que nos estamos viendo, un conflicto. Y lo que nos estamos viendo afectados somos nosotros los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay afectados con esta medida? Afectados alrededor de 85, 90 estudiantes. ¿Y hoy entonces no hay docencia en la UAS? No, no hay docencia en la UAS. Bueno, ¿el nombre suyo? Luis Peño. Bien, bueno, aquí podemos observar la gran cantidad de estudiantes que están varados porque no tienen el paso hacia el recinto universitario. Vamos a conversar también con este señor. Señor, ¿esta manifestación de protesta afectaría por el día de hoy la docencia en el recinto universitario? Sí, de hecho ya la está afectando porque no hay clase, nadie está dando clase, los profesores no han entrado. Entonces la universidad, como usted puede ver, las puentes están cerradas. De manera que sí, la afecta. ¿Y el nombre suyo? Domingo García. Aquí podemos, aquí hay un corito de los estudiantes que están reclamando que se instale la carrera de educación física en este recinto universitario. Podemos observar la gran cantidad de estudiantes. La reja de, la puerta principal del campus universitario fue cerrada. No permiten el paso de los estudiantes que vienen en procura de recibir docencia en este centro universitario. Es todo lo que tenemos. Ahora volvemos con ustedes a los estudios. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan todos!